Infórmate aquí con Dexter Santiago. La pareja de exponentes urbanos Toxic Crow y la insuperable se han convertido en padres por tercera ocasión de una niña a quien decidieron llamar Smile y Michelle. A través de sus respectivas cuentas de Instagram fue dada a conocer la noticia de la llegada de su pequeña, quien según dijo su madre llegó al mundo por cesárea. La insuperable posteó junto a la imagen de su pequeña princesa. Hoy a las 10 am Dios, primero con su obra, me dio la dicha de tener junto a mi esta hermosa princesa que todos esperamos, Smile y Michelle. Gracias a mi doctora y su equipo arroba Dryrcout por su excelente trabajo. Fue una cesárea porque Dios así lo decidió. Gracias a mi esposo arroba Toxic Crow, mi madre arroba Ángela Guzmán 69, mis hijas y mis hermanos, como también a mis amistades que desde el momento cero me han brindado ese amor y cuidado para las dos. Aquí está su baby porque también es de ustedes los quiero mucho. Por su lado el feliz padre compartió otra fotografía de Smile y junto a la que escribió. Gracias Dios mío por darme mi otra bebé, mi princesa Smile y Michelle que tanto esperaba y tanto amo. Gracias bebé arroba la insuperable 69 por ser una madre ejemplar y por traer al mundo mis hermosas hijas, te amo y que Dios bendiga tu vientre. Hoy estoy feliz. A través de sus redes sociales ambos han recibido felicitaciones de parte de sus seguidores y allegados. Espero y le haya gustado el video, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal, que eso me ayuda a que el canal siga creciendo y así estaremos en contactos cuando suba un video más.